Feliz y bendecido lunes, hoy vas a recibir fuerzas nuevas del cielo. Sabes que las fuerzas son limitadas. Las fuerzas físicas, un día haces mucho trabajo y mucho esfuerzo, necesitas ir a dormir y a descansar para reponer fuerzas. El problema es cuando lo que se nos agota son las fuerzas emocionales o las fuerzas mentales. Ahí sí que necesitamos lo que Dios dice, vengan a mí los que están cargados, trabajados, yo lo voy a hacer descansar. Y entonces, hoy voy a orar para que recibas nuevas fuerzas interiores para toda la semana, para que estés bien bendecido. La Biblia dice que aquel que no tiene fuerzas, Dios se la multiplica, o sea que aunque no tenga nada, Él genera fuerzas y las hace mayores que las que habías tenido hasta ahora. Dice la palabra también que aunque los jóvenes terminen cansándose y que tengan fuerzas limitadas, los que confían en Dios van a recibir nuevas fuerzas. Es tan claro ese pasaje que dice, no solamente correrán y no se cansarán, sino que está diciendo que aquellos que confían en Dios van a levantar alas como las águilas, así que vas a empezar a volar por encima de los problemas. Yo estoy seguro que un ave volando se mueve con mucho menos esfuerzo para lograr ciertas distancias que algún animalito o nosotros los humanos teniendo que recorrer la misma distancia sobre nuestros pies. Entonces, prepárate para que Dios active y ponga fuerzas nuevas. Pero el secreto para eso, número uno, es renovar y mantener activa tu fe. Confía en Dios y no dejes entrar esas cargas que vienen. La Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, número uno, entréguele su vida al Señor. Le estoy hablando a muchos cristianos también que ya caminan con Él, pero renová tus fuerzas, renoválas en Dios. Renová tu fe y tu confianza en Él. Y número dos, se trata de empezar a activar fuerzas que vienen del cielo. Así que me gustaría hoy hacer una activación en oración para que recibas fuerzas mentales. Cuando tenés problemas de fuerzas mentales, cuando se te agotaron las fuerzas mentales, te das cuenta porque te cuesta concentrarte, te cuesta encarar nuevas situaciones. Cuando viene un conflicto, puede ser grande o pequeño, pero no querés ni pensar porque no tenés fuerza para pensar en esa situación. Y las fuerzas emocionales también se manifiestan cuando decís, no doy más con esta lucha, no doy más con esta confrontación que estoy teniendo en la familia. Entonces, vos sentís que tu ánimo está llegando al límite. Entonces, tomá la decisión de entregarle a Dios y de decir, aunque no vea salida, soy capaz de creer y de confiar en Dios por encima de lo que yo puedo ver o percibir con mis sentidos naturales. Soy capaz de creer que el Dios en el que creí o en el que confío o al Dios que sirvo, me van a sacar de esto y me van a traer paz y descanso hoy. Así que permítime hacer una oración por vos, que Dios active la fuerza que hay en tu fe y que Dios coloque hoy fuerzas nuevas. Esta semana vas a tener fuerzas renovadas desde hoy y hasta el viernes. Padre, yo bendigo, Dios mío, a cada uno. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo por estar ahí. Te bendigo por haberte mantenido hasta el final de este mensaje. Y ahora, por haber decidido creer y confiar en Dios. Decirle con tus labios, por favor, Jesucristo, creo, creo, tengo mi fe activada, sé que eres el Hijo de Dios. Jesús, te pido, número uno, Señor, decíle así, que te lleves mis cargas. Yo ahora tomo toda mi ansiedad y la echo en la cruz del Calvario. Te pido también que te lleves mis pecados, mis culpas, mis errores y aquellas cosas de las que yo me acuso o de las que tal vez otros me acusan. Yo ahora te las pongo todo en la cruz del Calvario y las quito de sobre mí. Señor Jesús, decíle, dame fuerzas. Dame fuerzas, dame vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora yo bendigo, Señor. Ahora yo bendigo, bendigo. Este contacto no es casual. Estás ahí porque Dios te empujó a tener este instante para recibir esta impartición. Así que te bendigo y declaro sobre tu vida fuerzas nuevas. Declaro que tu ánimo se fortalece como nunca antes. Declaro fuerzas nuevas mentales. Se clarifican las ideas. Se ponen cristalinas las cuestiones. Vas a empezar a ver nuevas salidas, nuevas soluciones, nuevas ideas. Declaro, Señor, que viene ahora poder de Dios para traer fuerzas emocionales. El Señor ahora trae descanso a tu alma. Quita el esfuerzo ya que vas llevando para sostener ese desánimo, para sostener el desgaste que te produce el miedo o el temor. Y en este momento Dios se lleva a esa opresión. Se va el temor. Se va esa angustia. Se va el temor al futuro. Y viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo declaro ahora un milagro mayor. Que viene fortaleza espiritual. La fuerza de Dios sobrenatural. Ahora ya no es tu propia fuerza humana que Dios ya te la reforzó, te la puso nueva. Sino que Dios ahora, aparte de renovar esas fuerzas, te va a entregar la fuerza que viene de Él. Declaro ahora poder sobrenatural, fuerzas sobrenaturales en tu ánimo, en tu fe y potencia espiritual. Para que esta semana resuelvas todas las cosas con el favor y el poder sobrenatural de Dios. Declaro que tu semana es una semana bendita y una semana sobrenatural. Y que estos conflictos que por ahí aparecen, Dios te va a dar la salida y el poder para salir adelante. Y que no te detengan. Feliz semana. Que Dios te bendiga. Mañana voy a subir otro material con un tema muy, muy, muy interesante. Yo sé que mañana Dios también va a fortalecer tu fe, pero te va a activar en un área que no lo habías hecho. Esta bendición que viene mañana no es solo para vos, sino para tu familia. Que Dios te bendiga.